a ver un momento, puedo hacerme un monotop, venga esto, 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 puedo hacerlo, objeto fabricado me cago en tu padre, como es esta arma magnética ¿Escucháis eso? ¿Escucháis eso? Os prometo que he escuchado malitos, malitos pasos, tío Ya ves, me cago en tu padre mil años, tío, me cago en todo Claro que sí he escuchado pasos, chaval, que lo tenía en el culo malito hijo de su madre Chaval Entra, entra, entra desgraciado, eh, eh No me lo puedo creer, tío, entra ya, entra ya, tío, que le estoy dando Ahora sí, ¿no? Chaval, ese He sobrevivido tres minutos ya Me cago en todo, me cago en todo Entra ya, entra ya, tío, entra ya No Me cago en todo ya, tío, no No, no No, o sea, no, o sea, no, o sea, no Este no soy yo, este no soy yo Me cago en tu padre, tío Chaval En serio, mal, mal Te odio a muerte, en serio O sea ¿Dónde, dónde no estoy? ¿Dónde no estoy? Exacto Madre mía, eh Así Ahí estaba, ahí Por mala gente Por mala gente Hashtag Frank Rigs , jajaja En realidad es muy bueno lo de Frank Rigs No, no, o sea, no, tío, o sea, ¿qué trae, Jaro? ¿Cómo te puedes quedar en unas escaleras ahí, tío? Tú, tío, ¿a quién se le da la olla de esa manera? A Alex, a Alex, es que es tonto, es que es tonto, es que... ¡Ah! ¡Tú, tío! No lo he visto, se movía súper bien Se lo merece Se movía súper bien, tío No iba tuento Exactamente ¡Ah! ¿Qué es esto? Se va a llenar rodillas, se va a llenar rodillas Toma, toma, al cementerio, al cementerio directo Ahí, pimba ¿Dónde están ustedes? Es Willy, es Willy ¿Dónde está Willy? Willy está... ¿Dónde está este? Es Willy Es... Es... ¡No! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Qué puso! ¿Qué puso ahí? ¡Ah! wait a ver el muñeín Acabo de ver un cuerpo caer Acabo de ver un cuerpo caer Ojo ¡Es el retiene capital! ¡Suscríbete al canal!